A partir de este día, la Policía Estatal y Municipal refuerzan la vigilancia en escuelas de Casones de Herrera, destacó el regidor comisionado de Seguridad Pública Municipal Roberto Carlos Salpires, luego del intento de secuestro de un alumno de primaria, pidiendo a los padres de familia y autoridades educativas, así como auxiliares, extremar las precauciones. Hemos implementado a partir de hoy seguridad en todas las escuelas, con el rumor de que cerca del municipio de Casones, que es cerca de Papantra, que colina con Casones, que han intentado sustraer a algunos niños saliendo de la escuela. A partir de hoy estamos implementando Escuela Segura, donde le estamos pidiendo también a los directores que tomen cartas sobre el asunto, que le comunican a los padres, que lo importante de irlos a dejar a la escuela, irlos a traer, y también con los subagentes, pidiéndole a la Policía Auxiliar que nos apoyen para coronar el área de escuela. Y claro que tenemos también el apoyo de la Policía Municipal, Estatal y Fuerza Civil para hacer el operativo. Se queda permanente ahorita hasta descartar rumores. El Edil dijo que este hecho ocurrió en la comunidad del Cabellal 2, donde dos sujetos a bordo de un vehículo de alquiler intentaron llevarse al menor, siendo auxiliado por pobladores y la Policía Municipal, quienes emprendieron la búsqueda sin encontrar a los sujetos ni el vehículo en el que viajaban. Se habla de una llamada de auxilio, se atendió ayer una llamada de auxilio en la comunidad de Cabellal 2. Un estudiante de primaria salió de la escuela dirigiéndose a su hogar. En el trayecto del camino se le atravesó un taxi. No tenemos el número de taxi, el niño no pudo ver qué número de taxi fue, pero lo que hizo el niño al ver que se le atraviesa el taxi, arranca a correr a una vivienda que está cercana, en donde él se resguarda, salen en busca del taxi, no encontraron ningún taxi. El niño habla de un chofer y un copiloto vestido de payaso, con el nombre de Víctor. Pero hasta ahorita se dio la tarea, tanto la Policía Estatal y la Policía Municipal, en la búsqueda de aledañas al municipio, en las rutas, sobre todo en las brechas, a los Limones, a los Cruz Blanca y a lo que es Volador, Calistay, sin lograr el objetivo. No se encontró ningún taxi ni en las veredas ni en las parcelas, aledañas al municipio, sin ninguna novedad de este taxi. Finalmente, Roberto Carlos Salpírez pidió el esfuerzo de los padres de familia para llevar a sus hijos a las escuelas, a fin de evitar otro caso similar. Mientras tanto, en este municipio continuará el cerco de seguridad de manera permanente, el tiempo que sea necesario. Les pedíamos de favor, ahora sí de la manera más atenta, que hicieran un esfuerzo, sabemos que algunos padres trabajan, pero sí que un familiar, una persona adulta, acompañara a los niños a la escuela por las mañanas y sobre todo en la hora de salida. Eso sí les pedía de manera muy formal a los padres que nos apoyen. Nosotros vamos a hacer nuestro esfuerzo, vamos a doblegar la seguridad, vamos a poner retenes en las entradas por cuestión de seguridad, pero sí también les pedimos a los padres que hagan conciencia, que no dejen a los niños solos, porque nos encontramos en las calles que el niño va solito y el camino a veces es largo y es donde más corre peligro. Desde Casones, Par Digital, Luis de la Cruz.